Gracias. Hola, buenos días. Les ruego que se vayan sentando. Vamos a dar comienzo a la primera presentación. Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida al stand del Principado de Asturias en esta nueva edición de FITUR 2022. Vamos a comenzar con la primera mesa redonda acerca de la cultura sidrera asturiana. No sé si lo saben, pero ha sido elegida por España como candidata a Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Es una propuesta que ha sido promovida por el Gobierno de Asturias y va a ser evaluada el próximo mes de marzo. La candidatura está referida a un conjunto de prácticas que han sido vinculadas a procesos de producción, distribución y consumo de sidra natural que los habitantes del territorio asturiano han ido desarrollando al menos desde la Alta Edad Media. A continuación, vamos a iniciar una mesa redonda que va a ser moderada por Pablo León, director general de la cultura del Gobierno del Principado de Asturias, y van a participar Guillermo Guisasola, que es el presidente de la DOC Sidra Asturias, Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, Ana Soberón, representante del Club de Productos Sidra Turismo, y, por último, Saúl Moro, presidente de la Asociación de Descanseadores, en nombre de Otea. Puedes comenzar. Buenos días a todos, muchas gracias, perdonad por este pequeño retraso, pero, bueno, es propio de la primera presentación que hacemos en el stand de Asturias. Bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por estar en este acto, en esta mesa redonda. También a la gente que nos está viendo a través del canal de Facebook de Turismo de Asturias, que está siendo retransmitida a esta mesa en streaming. Y muchas gracias a todos los que me acompañáis en la mesa, que es una muestra representativa del sector de la cultura sidrera asturiana, desde investigadores como Luis Benito, que lleva toda la vida profesional impulsando los estudios en torno a la cultura sidrera, hasta los representantes propios del sector, la denominación de origen protegido con Guillermo Guisasola, también lo que tiene que ver con la promoción turística, con el producto sidraturismo. Tenemos aquí a Ana y también con un representante en nombre de Otea, pero que viene también como presidente de la Asociación de Descanseadores, que es... Sin más, vamos a comenzar con esta mesa en la que pretendemos, en un espacio de una hora aproximadamente, hacer un recorrido completo, tanto por la candidatura, patrimonio mundial y material en la que estamos inmersos, como por la propia cultura sidrera y los distintos componentes que incluye. Comenzamos, si os parece, con Luis Benito, que, como decía antes, pues lleva toda la vida investigando los temas relacionados con la cultura sidrera. Es el presidente o el responsable de la cátedra de la sidra de la Universidad de Oviedo, que está haciendo una labor muy importante de difusión, de estudio, de investigación en torno a la sidra. Y lo primero que nos cuente es un poco, Luis Benito, el proceso en el que estamos ahora, de la candidatura a patrimonio mundial y material, en qué momento estamos y qué es lo que nos queda por delante todavía. Bueno, pues creo que estamos en el momento que vamos esperando durante muchos años, que es que seamos la candidatura española a patrimonio y material de la humanidad. Esto conlleva un largo proceso que se ha dilatado en el tiempo quizá más de lo que nos hubiera gustado. Pablo lo sabe bien, porque lleva implicado en él también como técnico de la consejería desde hace mucho tiempo. Y ahora queda completar algunas cuestiones que nos han indicado y enviarlo a la UNESCO y que nos evalúe. Claro, todo lo que está detrás tiene una intrahistoria bastante más complicada y bastante más afanosa. Quizá llevas diciendo que llevo toda mi vida profesional dedicándome al estudio de la cultura sidrera y es verdad, porque yo empecé la tesis doctoral ya hace 20 años y era sobre la historia del sector sidrero, pero también teniendo en cuenta una óptica sociocultural y una óptica de los estudios culturales, que era algo que sigue estando bastante desterrado en nuestra historiografía y en aquel momento me permitió entrar en un grupo de investigación que se había creado en la Universidad de Oviedo de Patrimonio y a su vez los trabajos que desarrollamos ahí en el grupo Mirar nos permitió ir al fórum de la UNESCO de Newcastle de 2005 donde yo llevé una ponencia sobre fuentes literarias para el estudio de la cultura sidrera y que fue allí, la verdad, no fue ni una revelación ni nada donde dije, bueno, esto de la cultura sidrera quizá tenga visos de poder alcanzar un reconocimiento internacional y empezamos a trabajar ya desde que, bueno, yo esperé a defender la tesis porque, bueno, vamos a ver que me teste alguien primero y con esta idea fuimos a la Consejería de Medio Rural con la Asociación de Lagareros entonces funcionaba e hicimos una primera fase que fue completar mi tesis iba desde la restauración hasta la guerra civil hicimos una fase que era llegar hasta la actualidad de aquel momento que era 2009-2011 después ya entraste tú en faena y preparamos el expediente de Vic a lo largo de 2013-2014 hubo un cierto parón en la candidatura y, bueno, cuando a la DOP llega Tino Cortino a la presidencia y Daniel Ruiz, que está aquí muy presente, a la gerencia Belén García a la vicepresidencia se vuelve a tomar impulso bueno, ya con la Dirección General del Patrimonio y la de Agroalimentación y empezamos a preparar el expediente y por fin llegamos a este momento en el que nos encontramos y en el que nos falta con esos pequeños ajustes que tenemos que hacer es que nos evalúe la UNESCO que nos evalúe si nos aceptaba en la primera tanda los abremos a finales de 2023 y si no, a finales de 2024 Exactamente, estamos en ese proceso previo a la presentación formal ante la UNESCO del expediente después de que en noviembre del año pasado el Consejo de Patrimonio Español aprobara que fuera la próxima candidatura de España y como nos ha contado Luis Benito un proceso muy largo de más de una década que tuvo un primer hito en la declaración como bien de interés cultural y ahora el segundo y el definitivo ya tiene que ser el de la presentación exitosa ante la UNESCO en marzo se hará esa presentación y hacia el verano sabremos si va a ser ya evaluado por la UNESCO Bueno, yo creo que ahora lo que procede Luis es que nos cuentes que nos resumas lo que es la cultura sidrera qué es el contenido de este expediente por qué creemos que tiene posibilidades de salir adelante esta candidatura y cómo marca la cultura sidrera a Asturias y a la sociedad asturiana Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible e intentar aplicar cierta autocensura pero si no me la podéis aplicar desde fuera Bien, en primer lugar hablamos de una cultura milenaria que eso es un dato objetivo que no perdemos perder de vista Tenemos documentada el cultivo del manzano y la elaboración de sidra desde el siglo VIII en Asturias eso quiere decir que en el siglo VIII ya se conocía de antes Movernos más atrás es moverse en el terreno de la hipótesis pero bueno hay hipótesis que son factibles incluso si conseguimos hacer algunos análisis de pólenes pueden ser verificables pero podemos suponer que con la decadencia del imperio romano las villas asturromanas que jerarquizaban y controlaban el territorio tenían que proceder a la compra de voluntades no ya con vino que no llegaban sino que se tuvieron que dedicar a hacer otra cosa es posible que eso fuese sidra hay algunos pisones que también pueden decir que la cultura castreña pero no sabemos de que somos los pobres pero al menos desde el siglo VIII sabemos que ya existe la fabricación de sidra y que el cultivo del manzano era un cultivo importante en Asturias entonces hablamos de una cultura milenaria hablamos también de una cultura muy coherente de una cultura que ha evolucionado que se ha ido adoptando a los tiempos a las nuevas coyunturas sociales pero hay que tener en cuenta que los procesos de resignificación los mensajes que se transmiten cuando se consume sidra sobre todo cuando se consume sidra socialmente han variado sustancialmente muy poco la gente sigue reuniéndose para tomar sidra por el mismo motivo que se reunía hacia ellos y sobre todo ha ido adaptándose por eso es una cultura viva no es algo posilizado ni algo tipificado ni algo que haya que preservar de una manera demasiado estricta porque los asturianos por regla general seguimos consumiendo sidra seguimos haciendo muchas de nuestras pautas de sociabilidad en torno al consumo de sidra y hay que tener en cuenta que esto ha permitido que este producto sobreviva que sobreviva a los embates de la sociedad de consumo moderna que arrasó con cientos de productos tradicionales que podríamos comparar a la sidra pero claro ser un producto dignitario estar tan arraigado en nuestras formas de relacionales ha hecho que la sidra sobreviva y con éxito simplemente aquí tener en cuenta que durante el desarrollismo que es el momento de más desarrollación del consumo de sidra y que supone en cierta manera una crisis del sector de la manzana de la que aún nos estamos recuperando bueno pues pudo acabar con el producto porque incluso los nuevos estatutos que se estaban desarrollando por los ministerios en torno a las bebidas iban por la línea de que toda la sidra fuera gasificada fueron los laguereros asturianos apoyados por la demanda que había de ese consumo lo que hizo que la sidra sobreviese como tal como la persona se entendía y como se consumió siempre si no seguramente estaríamos hablando de otra cosa además la incorporación normalizada de la mujer al consumo cotidiano de sidra pues un espaldarazo para ese resurgir de la sidra que había tenido en su momento porque tened en cuenta que la sidra además la cultura sidrera genera una serie de ocasiones propias privativas de la sidra en Asturias como son las pichas que las pichas era el pago de una ayuda mutua lo que conocemos en Asturias como una andecha unos vecinos ayudaban a otro pues hacer un trabajo que desbordaba la capacidad del marco familiar y se pagaba bueno pues se daba de comer lo que daba la casería y se rompía una pipa o un tonel de sidra como pago por esa ayuda y aquí entra otro aspecto vital de la cultura sidrera que es como coayudó que Asturias fuera una de las regiones que conoció una revolución industrial frente a una realidad bastante diferente en muchas regiones españolas porque generó la demanda suficiente y tener en cuenta que siempre con la sidra hicimos de necesidad virtud porque en Asturias el vino no se producía bien solo un poco en la parte occidental y tenemos una orografía compleja que hacía que traer vino de otros territorios limítrofes no encareciese y entonces nos dedicamos a hacer sidra y entonces esa revolución industrial con el consiguiente proceso de urbanización y con el engrosamiento de los sectores populares con capacidad de consumo dispararon exponencialmente la demanda claro y entonces la sidra conoció su época dorada justo además se desarrolla en toda una sede de industrias auxiliares que en el caso de Asturias una muy importante la del vidrio hay que tener en cuenta que las empresas asturianas de vidrio llegan a cubrir el 20% de la cuota nacional pero sobre todo y en el caso que nos ocupa es que se desarrolla la botella de sidra y el vaso de sidra y con ello se perfecciona la técnica del escanciado se va perfeccionando progresivamente que es la imagen icónica hoy de la cultura sidrera es decir que esta novedad centenaria del escanciado acaba siendo el símbolo más visible de una cultura milenaria entonces bueno no sé si me estoy no, no es muy interesante esto lo que está diciendo yo creo que también ahí está la importancia de la sidra la capacidad de adaptación a los tiempos de evolución y como lo impregna todo claro porque además es un producto que va transversalmente a todo a la socialización de los asturianos y también a la cultura es un producto identitario yo siempre digo que si a un asturiano le pides que define Asturias en tres palabras una de ellas siempre será sidra la otra será Sporting o Viedo depende pero sidra seguramente que sea una de las tres de las tres palabras que se dicen porque es algo que nos sorgruyece es algo que para nosotros es algo tan cotidiano que quizás no lo empecemos a valorar en su justa medida porque no lo visibilizamos como algo así que digo esto es una realidad tan cercana a nosotros que no lo valoramos y yo creo que en este sentido el espalderazo que podía dar la declaración de la UNESCO iba a ser muy importante no solo para el sector cosechero para el sector laborador o el hostelero sino yo creo que para la región en general muy bien pues yo creo que has hecho un perfecto y ahora me gustaría pasar con Guillermo como representante de la denominación de origen sidra de Asturias pasar a la situación actual ¿cuál producción hay de sidra en Asturias? ¿las variantes de manzana que se utilizan para la producción de sidra? un poco que nos que nos resumieras cuál es la situación del sector en la actualidad en el momento actual como me preguntas la producción de sidra habría que diferenciar entre la sidra acogida a la dominación y otras sidras que se producen en total se producen unos 50 millones de litros de los cuales 30-35 son de digamos la sidra natural de descansar y de de esa cantidad el 15% no se oye perdón ahora ahora el 15% está acogido a la denominación es muy importante dentro de la cultura es una cosa que quería remarcar la cultura abarca una historia un montón de de cosas alrededor de canciones de vocabulario de formas de servicio pero en el centro está la sidra y la sidra asturiana hay que hacerla con manzana asturiana en Asturias hay aproximadamente 500 variedades de manzana en todo el mundo hay mil es decir solo en Asturias con el tamaño que tiene están la mitad de las variedades de manzana de sidra que hay en el mundo nosotros desde la denominación hemos escogido las 76 variedades que mejor se adaptan a la elaboración de sidra en este momento con esas variedades todas ellas autóctonas todas ellas estamos protegiendo un un patrimonio natural un una genética desarrollada a lo largo a lo largo de milenios con ese producto o sea con esa manzana es como la sidra es un producto auténtico que entronca con esa cultura milenaria si se pierde eso perderíamos parte de nuestras raíces y nuestra cultura sidrera estaría de alguna manera un poco falsificada desde la denominación de origen somos los encargados de velar porque se mantenga la sidra con manzana asturiana con sus variedades tradicionales y con su forma de elaboración tradicional hemos tenido unos años complicados para cuantificar lo que sí puedo decir es que este año hemos recogido cerca de 8 millones y medio de kilos que se convertirán en 6 millones y medio de litros que estarán acogidos a la denominación de origen eso supone un incremento muy importante frente a años anteriores y una participación un aumento de la cuota que se hace con con sidra con denominación de origen con sidra de Asturias dentro del panorama asturiano es decir está habiendo un crecimiento cada vez hay una mayor aceptación social y un mayor consumo y mucha gente que se preocupa por pedir sidra asturiana hecha con manzana asturiana y bueno estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo no llevamos tanto tiempo desde esta segunda fase y bueno esperamos seguir creciendo y seguir progresando Muy bien gracias por este resumen rápido de cuál es la situación de la producción o de las distintas variantes yo creo que es muy significativo ese dato que das que de mil variantes de manzana en el mundo 500 se producen en Asturias o se dan en Asturias yo creo que eso da muestra de la riqueza que es algo en el expediente de la candidatura de esa riqueza y de esa influencia del cultivo de la sidra en el paisaje asturiano con las pomaradas que marcan tanto el territorio de nuestra comunidad y luego a partir de la producción tendríamos que ir al consumo según vuestros datos según vuestra experiencia donde se produce principalmente el consumo de sidra asturiana en qué tipo de establecimiento o qué porcentaje hay también de exportación si es que lo hay de manzana asturiana Sí en el consumo tenemos que diferenciar entre la sidra vamos a decir descansiar bueno hay que decir en principio una cosa en Asturias es prácticamente en el único sitio del mundo donde se mantiene una producción mayoritaria de sidra natural lo que se hace en el resto del mundo ya son otro tipo de productos basados en la manzana pero con añadidos de otras cosas y de carbónico nosotros en Asturias consumimos y hacemos sidra natural esa sidra natural de escansiar se hace mayoritariamente hay otras regiones que hacen pero se hace mayoritariamente en un 80% en Asturias y de ese 80% el 80% se consume en Asturias y se consume mayormente en hostelería la sidra es algo social es algo que se hace en reunión y aunque haya un consumo doméstico mayoritariamente se consume en hostelería lo cual ha hecho que haya sido perjudicada en estos dos últimos años por las restricciones a la hostelería la sidra espumosa se vende más fuera de Asturias como en 50-60% y se vende fundamentalmente en el canal de alimentación es decir es un consumo a domicilio también se consume en hostelería pero hay más venta exterior y hay más consumo doméstico ese es más o menos el panorama ahora están surgiendo productos nuevos que estamos buscando la forma de integrar dentro de la denominación de origen que como decía es una cultura viva y es una cultura que se va actualizando no deja de ser cultura sidrera porque sean productos que lleven menos años elaborando perfecto pues yo creo que tenemos ya una panorámica bastante completa tanto de la historia digamos del cultivo de la sidra en Asturias como de la producción y la situación actual yo creo que podemos pasar cambio de banda al tema de la difusión o de la promoción que se hace en torno a la sidra para eso tenemos a Ana Soberón que es representante del club turístico sidraturismo que se crea en el 2020 si no me equivoco nos puedes contar un poco cuáles son vuestras líneas de actividad en torno a la cultura sidrera en realidad el club de productos se crea en el 2021 en el 2020 se empiezan fases iniciales de generar la idea de qué es lo que queríamos hacer con el tema de la sidra porque bueno esto realmente surge de la iniciativa privada en concreto surge del clúster de turismo rural que entendió dentro de sus empresas que era necesario o podíamos aprovechar la producción de la manzana y la producción de la sidra como recurso turístico de la misma manera que están haciendo con otros productos agroalimentarios de ahí evidentemente tuvimos claro que teníamos que buscar sinergias con el sector agroalimentario en concreto con el mundo de la sidra y desde un primer momento la DEP el consejo regulador se sumó con nosotros a la idea de generar algo turístico con la sidra evidentemente era fácil buscar intereses comunes y los intereses comunes no deja de ser pues mejorar todos en la competitividad de las empresas que es de lo que se trata creamos el club de producto las primeras empresas certificadas lo hicieron en el mes de noviembre un club de producto no deja de ser una herramienta de gestión y de planificación entonces lo que lo que generamos con ello fue una forma de trabajar por decirlo de alguna manera ordenada y organizada el club de producto genera quiénes los órganos de gestión determina cuáles son los planes de calidad o los requisitos que deben de cumplir las empresas que forman parte del club porque no se trata solo de apuntarse a la historia sino de tener unos lo primero y claramente unos requisitos de calidad que lo que pretendemos tener es un producto turístico de calidad y luego además pues compromisos serios y de cada una de las empresas que forman el club por poner un ejemplo por parte de los llagares tener compromiso con las hidras sería muy fácil pero bueno por parte por poner un ejemplo para tenerlo claro todos por parte de los alojamientos pues se les solicita además de los requisitos de calidad de servicio que prestan compromiso con lo que es la marca por decirlo de alguna manera o sea que dentro de no sería lógico que tú pertenezas a un club de producto de Sidra y en tu alojamiento no se ofrezca Sidra o en tu página web ni siquiera se hable de que tienes ese producto y que esa lo puedes ofrecer a tus clientes en cada una de las empresas luego también también hay otra fase que es la de cuando decides adherirte al club que alguien tenga esos controles de que esos compromisos los cumples tanto de la prestación de los servicios como de los compromisos cadieres de promoción y difusión del club los objetivos que tenemos evidentemente el club de producto ahora mismo está en su fase inicial por decir de alguna manera ya hay 35 perdón empresas adheridas y ya hay una experiencia montada realmente ahora ya se puede comprar Sidra Turismo en una agencia de viajes y los pasos quedan muchas cosas por hacer evidentemente queremos generar eventos anuales que tengan fecha concreta o periodo aproximado en el que la gente pueda venir a Asturias y sabe que puede acudir a una espicha o puede hacer cosas relativas a la cultura de la sidra dinamización para generar nuevas actividades porque ahora ya existen productos y de turismo pero hay muchas cosas más que se pueden hacer creemos que tenemos claro que esta genera mejor competitividad para las empresas que forman parte del club tanto para las empresas turísticas como para los llagares en las fases iniciales antes de crear el club hicimos visitas de prospección a otras comunidades con productos similares algunos que todos conocemos como el onoturismo visitamos bodegas pequeñas de tamaño similar a lo que podría ser aquí un llagar de sidra y comprobamos allí con ellos mismos que la visita de turistas hace marca con tu propia marca con la marca sidra y con tu propia marca como llagarero o como productor de sidra y muchas de esas bodegas muchas de ellas que ya está pasando actualmente en algunos de los llagares que hacen visitas turísticas el volumen de venta directa dentro del propio llagar es muy importante o sea va subiendo año a año y en ese proceso de hacer marca también existe la venta online cuando un turista venga a Asturias que aunque nos parezca que es muy conocido en realidad no conoce nuestra cultura sabe que existe la sidra que muchas veces ni siquiera lo identifica con la sidra natural con la que escanciamos lo identifica con otras con otras cosas si lo conoce aquí conoce tu cultura conoce cómo lo haces como decía Luis Benito antes que es una cosa para nosotros muy importante la cultura sidrera no es una cultura inventada es algo que existe en realidad o sea un turista va a venir aquí y no va a ir a un sitio a ver una cosa que es algo aislado que lo ve aquí y en el resto de Asturias no lo veo lo va a ver en cada paso que recorra por el territorio va a saber que eso sí que existe en el paisaje y en el paisanaje y bueno en esa fase estamos en cuanto a las empresas turísticas a los alojamientos a las empresas de actividades o agencias de viaje creemos que esto puede desestacionalizar precisamente tanto el periodo de floración del manzano que ya se hacen actividades en la comarca de la sidra o el momento en que se elabora la sidra que se malla son momentos que en realidad serían temporada baja y que esto este producto en sí refuerza la identidad de Asturias y nos diferencia con respecto al resto de territorios porque esto se hace aquí y no se hace en ninguna otra parte del mundo hay más sitios que elaboran sidra pero que no la no la consumen como nosotros que más podemos querer que esa diferencia de opción como destino turístico creemos que puede generarnos creemos y estamos convencidos que nos va a generar más pernoctaciones y por tanto tanto a la parte del sector llagarero y de las pumaradas como al sector turístico en el fondo nos va a mejorar la competitividad yo creo que es evidente los beneficios que se pueden derivar de esta especificidad que tenemos en Asturias en torno a la sidra y ahora que estamos en Fitur en la gran feria del turismo nacional e internacional un turista que se acerque a Asturias ahora mismo que experiencias podría vivir en torno a la sidra experiencias en ese viaje que realiza Asturias ahora mismo en el club de productos y de turismo ya hay por ejemplo nueve llagares certificados con visitas turísticas en el que no solo les enseñan el proceso de elaboración de la sidra sino que también pueden hacer degustaciones y en determinados momentos catas y degustaciones de sidra con maridaje de otros productos evidentemente también se pueden visitar fumaradas y en ese proceso como estaba diciendo antes estamos de ampliar esta oferta de actividades generando eventos que esperamos en el Fitur del año que viene poder anunciar dos o tres eventos a lo largo del año relacionados con la sidra y con el turismo muy bien pues yo creo que es el camino de hacer una oferta propia y diferenciada con productos de calidad que ofertar a los turistas pasamos ahora a Saúl si te parece al hilo de lo que es también en la mesa del escanciado como uno de los hitos o uno de los iconos de la cultura sidrera asturiana tú eres el presidente de la asociación de escanciadores de Asturias tienes mucho trato por lo tanto con la gente que se acerca por primera vez a la cultura sidrera ¿cuál es la percepción? ¿qué percibes tú de la gente que se acerca por primera vez a la sidra ¿cómo lo recibe? ¿cómo actúa ante el escanciado por ejemplo? Bueno lo primero buenos días a todos volver a matizar un poco que esta candidatura es la única que este año presenta España entre más de 50 solicitudes que había lo cual refuerza aún más la candidatura y hace mucho más el valor de lo que ya se ha conseguido lo cual es un gran logro desde Otea estuvimos presentes desde el primer día porque estaba claro que sería un reclamo turístico de gran valor no solo para Asturias sino también para el resto de España y con eso pues evidentemente nuestros socios los hosteleros la restauración los alojamientos los hoteles pues es muy muy interesante ¿no? respecto a las percepciones del viajero pues yo me atrevería a decir que sorpresa y admiración en la mente de la gente que viene por primera vez a Asturias y que descubre la sidra lo comentaba antes Ana tienen la imagen del cava de la sidra champanada no de de la sidra natural que es un poco la seña de identidad de de Asturias entonces se extrañan porque por la imagen del escanceado algo particular se siguen extrañando porque muchos creen que es algo turístico que solo les vas a escancear el primer culete para la foto y se extrañan que sigas luego cada cinco minutos cada cuatro cada seis cada diez siguiendo escanceando la sidra y de paso explicándoles que no es algo turístico que no es es la foto sino que es la forma de consumo la forma de consumir la sidra en sus propiedades perfectas y claro a la hora de pagar llega la gran sorpresa eso de que caiga una persona ahí cualificada profesional escanceándote la sidra hablándote de turismo de gastronomía de todo y por el precio que cuesta comparándolo con con los productos de sus regiones pues es casi la gran sorpresa y es lo que más valora el precio respecto al trabajo y a la dificultad que conlleva si de hecho además hace poco yo creo que se logró la certificación de profesionalidad del escanceador yo creo que ahí eso muestra que hay una técnica detrás que hay un aprendizaje es muy difícil el aprendizaje de hacer un buen escanceado tú que lo controlas tanto hombre a ver con unas pautas breves digamos que puedes llegar a conseguir aprender a medio servirla ¿no? el escanceado es algo más difícil conlleva tiempo y paciencia un escanceador profesional no solo es un camarero o una persona de la calle de a pie que tira bien la sidra lleva unas partes técnicas hay que controlar muy bien el pulso saber dónde debe de romper la sidra en el borde del vaso para que abra bien para que suelte para que podamos apreciar todos esos sabores y colores tan característicos de nuestra bebida pero también conlleva pues el escanceador el buen escanceador tiene que saber desde información de la manzana de los lagares todo el proceso de producción de la sidra para saber luego dar un buen servicio de cara al público no todas las sidras la hay que escancear exactamente igual para sacarle los valores correctos y buenos incluso mejorar la sidra en el consumo de hecho siempre se dice que un buen escanceador de una sidra mala te la hace bebible y de una sidra bebible te la hace espectacular y ahí está desde Otea apoyamos y valoramos muchísimo sin esa perspectiva de ahí apoyamos cualquier tipo de cursos que se estén haciendo y estamos presentes en la lucha pues eso que casi casi ya vio la luz del reconocimiento tanto profesional como laboral y de la formación ya que un escanceador profesional es un embajador de Asturias la sidra al fin y al cabo si la pudiéramos definir yo creo que la sidra es Asturias es cultura es gastronomía es turismo es amabilidad y el escanceador pues es eso es la persona el embajador de Asturias y de la cultura sidrera y es la imagen que el turista va a llevar de aquí la imagen que te da el escanceador que no es un camarero más sino es una persona amable acogedora que te da información turística de todo paras en el occidente a tomar un culete de sidra simplemente por ir al baño y sales de allí con un croquis de lo que vas a hacer en los próximos seis días que vas a estar en Asturias que museos tienes que visitar que zonas no te puedes perder la comida que tienes que degustar y al fin y al cabo eso un buen escanceador es un grandísimo profesional de la hostelería evidentemente pero con un máster en turismo y cultura pues nada muchas gracias yo creo que hemos ofrecido una panorámica bastante amplia decía que estábamos en esta mesa hemos intentado ofrecer una panorámica lo más amplia posible de lo que es la cultura sidrera asturiana y todo ello también tiene su reflejo en el propio expediente que estamos ultimando como comentábamos al principio el expediente para presentar ante la UNESCO ya en el mes de marzo lo acompañan están aquí los representantes del Ministerio de Cultura la subdirectora general y el técnico que nos está ayudando tanto en este proceso que iniciamos hace ya algunos años y estamos en un momento ilusionante yo creo que es el momento ya de fraguar en un expediente todos los que estamos aquí estamos colaborando en hacer posible que ese expediente se materialice y confiamos que este año y sobre todo el año que viene si va todo bien sea el año ya de la candidatura de la declaración oficial y de la inscripción de nuestra cultura sidrera en la lista de patrimonio mundial no sé si alguno queréis comentar algo más de cierre o si hay alguna pregunta si no estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna cosa que deseéis comentar o si no ya lo dejamos aquí vamos a tener a continuación una degustación que haremos aquí mismo con lo cual os invito a permanecer para que podáis después de hablar tanto de la sidra que podáis que podamos degustarla en este ambiente de la feria de turismo con lo cual no sé si hay alguna pregunta o alguna intervención que alguien quiera aportar algo o vosotros mismos sí, Guillermo sí, yo solo quería indicar que dentro de esa actualización y de esa modernización del sector de la sidra desde la denominación estamos introduciendo una tecnología que se llama blockchain que nos permite leyendo el código que trae la botella saber de qué finca viene qué variedades de manzana cuándo se ha elaborado cuándo se ha cogido la manzana cuándo se ha embotellado la sidra una radiografía una información exhaustiva sobre lo que contiene esa botella creo que tenemos ahí una una expuesto cómo funciona es un tema es un tema muy interesante porque yo creo que contribuye a defender el producto auténtico el producto asturiano y da una información que prácticamente ningún otro producto está en condiciones de dar en este momento es un proceso que está en desarrollo lleva un par de años y cada vez más gente se está incorporando a esto y yo creo que eso nos diferencia y nos da absolvencia y autenticidad es lo que la denominación de origen siempre busca defender un producto que en el cual se garantiza el origen se garantiza la calidad y se garantiza que que se ha elaborado siguiendo una forma de elaboración tradicional sí es un ejemplo además de la innovación constante que hablábamos antes en el sector sidrero es una cultura viva es una industria viva también y nos estamos actualizando y queremos contribuir a dar a conocer la cultura basada en el producto auténtico y original no en imitaciones sí sí eso es fundamental desde luego Luis sí nada al hilo de lo que decía Guillermo que yo creo que es de destacar que todos estos logros se consiguen desde un sector que sigue siendo netamente familiar que opera desde estructuras absolutamente descentralizadas que nunca ha podido hacer una campaña masiva publicitaria como la cerveza por ejemplo y que todos estos pues es la implicación de esta comunidad que porta esta cultura la implicación de los poderes públicos y obviamente de unas empresas que podían ser mucho más rentables que con otro tipo de actividades tener en cuenta que esto es que ya lo comentaba que esto es un servicio de lujo a precios populares porque el coste de la materia prima lo conocemos es muy alto si comparamos con un refresco carbonatado que te abren la botella y poco más aquí tienes un coste de un kilo de manzana más o menos por botella de sidra y un profesional que te la va a servir seis veces y te la va a servir muy bien y sabe a qué temperatura te la tiene que servir las características de cada sidra como la hay que echar y estamos hablando de algunas empresas que se remontan y son octava generación entonces toda esta innovación hay que te tiene ese sobrevalor de que está manejándose no como una multinacional muy poderosa y que además desde una de un sector sostenible un sector sin huella de carbono y que y que conserva unos unos paisajes culturales ecológicos sumamente interesantes importantes para nosotros entonces me parecía que esto también es importante destacar cómo afecta también la cultura al paisaje y a la conservación del medio ambiente bueno si queréis comentar algo si no si no hay preguntas yo creo que podemos dar por terminada esta mesa redonda agradeciéndonos a todos y a todas vuestra presencia vuestra participación también al público y a las personas que nos están siguiendo en streaming y emplazarnos a que en breve podamos celebrar buenas noticias en torno a la cultura sidrera muchas gracias por todo vale 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 gracias Gracias. 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 No quiere hablar él. No quiere hablar él, porque creo que quería hablar él, ¿no? Quiere hablar él, lo le presento yo. Sí, sí. Vale. Señores y señoras, bueno, llegamos un poco tarde, pero a continuación el Che, Elio Fernández, distinguido como embajador de Cocina de Paisaje, os está presentando la tapa que tiene como nombre Sabores de Asturias. Es una creación gastronómica que fusiona algunos de los productos más emblemáticos y representativos de esta región. Lleva castaña, manzana y cerdo asturcelta. Y bueno, os voy a dejar con él, por si tenéis cualquier pregunta o duda. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme a Cocina de Paisajes. Os explico un poco la etapa que hemos organizado para el tema de la sidra. Es, representando Cocina de Paisaje, es un frixuelo que es muy asturiano, un poquito de manzana para acompañar la sidra. La castaña, que es muy típica de toda la zona del norte. Y una carrillera de Asturceta-Guisada. Vale, espero que os guste. Buen provecho y muchas gracias. 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 Gracias.